Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto Lando Norris como Daniel Richardo manejaron el monoplaza McLaren de Fórmula 1 campeón de la temporada 1990 de Ayrton Senna y bueno, como sabemos los actuales pilotos oficiales de la escudería con cuartel general domicilado en Walking exhibieron el modelo MP4-5B o sea, con el que Senna logró su segundo título, precisamente la reciente versión 2021 del Festival de la Velocidad de Goodwood y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Festival de la Velocidad regresó a Goodwood después de la cancelación de la versión 2020 del evento debido a ese año pandémico y vuelve a lo grande con estrellas presentes y pasadas de la Fórmula 1 tales como el australiano Daniel Richardo, así como el canadiense Lance Stroll, el británico campeón mundial de 2009 Jenson Button el tricampeón británico Jack Stewart y otro británico, o sea, Lando Norris, entre muchas otras grandes figuras bueno, el piloto de 21 años que actualmente es corredor de la escudería McLaren en Fórmula 1 fue invitado al Festival de Motor Británico por Excelencia para probar entre otras máquinas el coche con el que Ayrton Senna obtuvo su segundo campeonato mundial de Fórmula 1 el modelo MP45B bueno, una jornada de descanso y diversión para los corredores Fórmula 1 que se tomaron un fin de semana relajación para escalar la colina de Goodwood de hecho McLaren, más integrantes de la escudería con cuartel general domicilio de Don Woking fueron invitados, como es el caso del otro actual piloto de la escudería británica o sea, Daniel Richardo, que comparte el mencionado monoplaza de Senna junto con su compañero Lando al igual que el mítico Emerson Fittipaldi que, como sabemos, él fue campeón dos veces de la Fórmula 1 bueno, por su parte, el máximo director de McLaren, o sea, Zac Brown también se encontró presente en el evento donde reveló que su monoplaza de competición favorito es el Penske de Mark Donoghut de la década de los 1970 un Roger Penske que también está teniendo mucho progreso en el Festival de la Velocidad de Goodwood en este 2021 bueno, más pilotos renombres se reunieron en Goodwood este año se hablan del español oriundo de Barcelona, Margené así como también el tailandés Alexander Albon el británico Anthony Davison el estadounidense campeón de la Fórmula 1 y ganador de las 500 millas de Anápolis Mario Andretti el ex corredor indio Karun Chandog la corredora británica Jamie Chadwick Lion Lawson y el hijo del mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1 o sea, Adrian Newey queda muchos votos por mencionar a esta lista hay que añadir una variedad inmersa de pilotos y también de máquinas entre los que se destacan el Mercedes-Benz W10 que ganó el campeonato mundial tanto de pilotos como constructores de parte de Lewis Hamilton en ese año pilotado por el mexicano Esteban Gutiérrez así como también el Ferrari F2007 que es hasta ahora el último que es hasta ahora el último campeón que es hasta ahora el último vehículo campeón de la escudería domiciliar de Maranelo también el SF70 2017 con el que salió subcampeón en ese año el Red Bull RD7 con el que ganó el campeonato mundial en 2011 de parte de Sebastián Fetel y el clásico Williams Renault año 1994 el FW16B el cual como sabemos ganó su título de escuderías más trágico en toda la historia porque recordemos que en ese año a pesar de que a pesar porque como sabemos en ese año a pesar del accidente mortal de Ayrton Senna en el Gran Premio San Marino de ese año recordemos que fue campeón de constructores Williams pero ese es su título más triste de toda la historia bueno un encuentro para los nostálgicos del automovilismo pero también para los amantes de las máquinas recientes Fórmula 1 como yo por ejemplo el evento se puede seguir en directo a través del canal del canal web oficial de YouTube del FOS Goodwood cuyo enlace se encuentra aquí y de hecho yo como TF Coyote F1 tengo suscripción a este canal y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau